Guerreros del desierto del autor Freddy Marin Escalante Muchos recuerdos grabados a fuego fluyen hoy en mi mente Retrocedo en el tiempo para recordar con emoción a tantos camaradas que molaron sus vidas ese trágico 7 de junio En aquel entonces, nuestro destino estaba sellado Debíamos prepararnos para trepar ese peñón Un morro se alzaba alto y desafiante Parecía imposible lograr tal objetivo puesto que Todas sus laderas estaban totalmente minadas Muy bien protegido contra cualquier intento de asalto Verdaderas fortalezas rodeaban a Arica Eran algunos miles los soldados peruanos Que desde esos fuertes apuntaban sus armas y cañones esperando nuestro ataque Ellos, al igual que nosotros, tenían una misión que cumplir Muy de madrugada, recibimos la orden de avanzar desde los Cerro Chuño Con dirección al Valle de Azapa Al llegar a las arboledas, comenzamos a deslizarnos en silencio Emanaciones vegetales, empujadas por el viento, azotaban nuestros rostros Sentía como la arena crujía bajo mis pies Nuestra respiración era agitada Mientras avanzábamos agazapados El corazón parecía salírsenos del pecho A cada paso que dábamos corríamos el riesgo de volar por los aires Si pisábamos alguna mina No había temor Ya habíamos luchado en el desierto Habíamos enfrentado la muerte cara a cara Desde que desembarcamos en Pizagua No habíamos dejado de combatir Solo que ahora la tarea exigía un esfuerzo titánico Poco a poco nuestro andar se hizo más poderoso Más rápido y seguro A ratos miraba a mis camaradas Todos ellos marchaban con las mandíbulas apretadas Y aferrados a su arma de combate Muy cerca a mí Avanzaba un joven muchacho No tendría más de 16 años Había firmeza y resolución en sus ojos Muy tenaz Aferraba fuertemente su fusil Lo reconocí Fue uno de los combatientes de Pizagua Uno de los que se enfrentaron con valor allá En las arenas del desierto Por lo que todos los apreciábamos en el batallón Casi un niño se escapó de su hogar Para enrolarse en nuestro ejército Se sentía orgulloso de llevar el nombre Del legendario y valiente Manuel Rodríguez Seguro que ahora Al igual que nosotros Y mientras se acercaba el momento crucial Sus pensamientos volaban Hacia sus seres queridos Tan lejos nos encontrábamos Las horas avanzaban Y Sin darnos cuenta Había llegado el momento de escalar Aquella gigantesca mole Comenzamos la titánica labor con rapidez Nuestros batallones corrían en busca de los fuertes instalados En las alturas Los rezagados seguían avanzando por la difícil pendiente arenosa Poco después habíamos logrado llegar muy cerca de las fuerzas enemigas De pronto Escuchamos una explosión que nos dejó paralizados Con dolor vimos volar por los aires Los cuerpos de varios de nuestros camaradas Había comenzado el combate Si por un instante nuestras fuerzas flaquearon El recuerdo de Pratt Y sus valientes marinos Nos volvían a llenar de coraje Su ejemplo era ley para todos nosotros Olvidando el cansancio Comenzamos a correr a todo lo que nos daban nuestros pies Lluvia de balas silbaban por nuestras cabezas Muchos camaradas caían destrozados por la metralla enemiga La que desde los fuertes hacían estragos en nuestras filas A esto se agregó muy pronto Las explosiones de las minas terrestres que hacían volar por los aires A los que nos llevaba a la delantera La lucha se hizo cruenta y sin cuartel Pronto Mientras algunos rompían con sus corvos los sacos de arena Otros rugían Con los rostros desencajados Abrían brechas para trenzarse en lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo Corvos y bayonetas abrían paso Corríamos como locos Saltando de trinchera en trinchera Los que se ponían a nuestra arremetida Caían para no levantarse No había perdón ni tregua para el adversario Y entre gritos de agonía y órdenes de nuestros oficiales Avanzábamos llenos de ira y coraje Nuestro deseo Era solo uno Tomarnos el morro El tiempo transcurría y se continuaba combatiendo El polvo que nos cubría y el olor a pólvora No permitía darnos cuenta de donde nos encontrábamos Difícil precisar nuestra ubicación Presentíamos, eso sí Que nos hallábamos muy cerca del último baluarte peruano Poco después Y mientras un mar de guerreros estaban trenzados en una lucha sin cuartel Sonó una voz de nuestras vidas Fuerte y desgarradora Han herido a mi comandante Han herido a mi comandante Fueron instantes de sorpresa y dolor ante lo sucedido Muy cerca de nosotros Se hallaba nuestro querido comandante El comandante San Martín Aquil aguerrido soldado Admirado por sus muchachos Admirado por sus muchachos Como solía decirnos Estaba herido de muerte Inmediatamente Inmediatamente vimos como Al morro Al morro Al morro muchachos Fue la orden que nos llevaría hasta la cumbre del morro Nada podía detenernos Estábamos llenos de coraje Y sin esperar los refuerzos Nos lanzamos a toda carrera Hacia la cima del peñón Los defensores caían Uno a uno Bajo el empuje y el fuego de nuestras armas Sorprendidos No podían comprender Cómo habíamos llegado tan cerca El camino quedó cubierto de nuestros heridos Una y otra vez la bandera caía Junto al muchacho que la portaba Más Otro la alzaba de inmediato Y seguía su camino Ante nuestro avance Los adversarios estaban atónicos Y solo atinaban a defenderse La desesperación cundió entre ellos Imposible describir lo que estaba aconteciendo Cuando estaba asaltando Una de las tantas trincheras que había Sentí un golpe seco Con un costado de mi cuerpo Se me doblaron las piernas Un soldado que no perdió la ocasión Y se lanzó contra mi fusil de asalto Perdí el conocimiento No supe nada más Una oscuridad absoluta me envolvió Horas después Desperté en una camilla Todo había concluido Nuestra bandera flameaba orgullosa en la cumbre Nuestra misión fue cumplida En poco menos de una hora Hay que reconocer que los combatientes Que defendían los fuertes Lucharon con valentía Sin embargo la tenacidad Y el empuje de nuestros camaradas Venció toda resistencia Habíamos tomado el morro Junto a mí Se encontraba una mujer joven Por indicación del médico Juraba mis heridas Era una de aquellas Valientes cantineras Que nos acompañaban Durante esta guerra Por ella me enteré Que gracias a aquel muchacho Que luchaba junto a mí Manuel Estaba con vida Él se enfrentó con valor Al soldado que logró herirme En los instantes que pensaba ultimarme También me enteré que mi comandante Juan José San Martín Había muerto Pero que alcanzó a ver Flamear el tricolor Han transcurrido muchos años De aquella gesta gloriosa Y aún recuerdo con emoción Y orgullo aquella epopeya Siento que mis ojos se humedecen Cuando recuerdo con nostalgia A mis camaradas y amigos Que ofrendaron sus vidas En ese histórico Morro de Arica A los brazos de Arica Cantemos Recordarnos Su triunfo sin fin Cien victorias Por ellos tenemos Por la espada Del gran San Martín Ya suenan las dianas Del cuarto de línea Recuerdan mañanas Del auro sin par De Maipo a Milave El fiero Rancagua La fama no sabe Ya como ensalzar Las glorias cantemos De aquellos cuartinos Que ayer aclamamos Venciendo en Maipú Son huestes brillantes Que en nuestra bandera Pasearon triunfantes De Chile al Perú Son esos guerreros Que fueron invictos De cuyos aceros De cuyos aceros La patria surgió De llamas potentes Que Chile les dio Son esos guerreros Que fueron invictos De cuyos aceros La patria surgió Sus almas valientes Sus almas valientes Se funden al fuego De llamas potentes Que Chile les dio Callao, Poquegua, Lopumba, Torata Un eco sin tregua Felipe el Real Son páginas de oro Del viejo Rancagua Que ayer en Arica Fue nuestra inmortal A los bravos de Arica Cantemos Recordarnos Un punto sin fin 100 mil glorias Por ellos queremos Con la espada De gran San Martín Comun viviente De gran San Martín Técunido Son morales Amén Si Ya Mi Chico Con Comuntime Tu Quiero Quiero Cueto Gracias.